Les cuento que en el marco de los 30 años de aniversario de la red ferretera MTS, hoy nos trasladamos hasta su feria de negocios en el Centro Eventos Metropolitan Santiago. Para quienes quieren saber más acerca de este evento, nos encontramos con Natalia Pérez, ella es subgerenta de Marketing de MTS. Natalia, ¿cómo estás? Hola Ignacia, bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Y para quienes quieren familiarizarse un poco y todavía no saben bien de qué se trata esto, ¿nos podrías contar qué es MTS? Sí, obviamente. Mira, MTS es una red de ferreterías que agrupa a 48 ferreterías independientes. Nosotros hoy en día nos caracterizamos por estar desde Arica Punta Arena con socios que son líderes en sus localidades. ¿En qué localidades, en qué regiones podríamos encontrar esto? Literal, literal estamos desde Arica Punta Arenas con 140 puntos de venta. Ahora aquí algo muy importante para nosotros, que dentro de estos 140 puntos de venta tenemos a 48 ferreteros de tradición ferretera, que hoy en día ellos buscan y están en son de entregar las mejores condiciones y la mejor asesoría experta a sus clientes. Y dado esto, nos encontramos en la Feria de Negocios. Ahí Marcelo está mostrando un poquito lo que está pasando en esta Feria de Negocios. ¿Nos podrías explicar de qué se trata? Esta Feria de Negocios, la que nosotros hacemos es una instancia que agrupa a todos nuestros socios de la ferretería y a nuestros proveedores en un hito donde los juntamos para consolidar acuerdos comerciales, generar las negociaciones que después se ven radicadas en cada uno de esos puntos de venta con diferentes tipos de exponentes y proveedores principales que tenemos nosotros en la red. Por ejemplo, acá podemos ver a un LP, podemos ver a Instalam, y así diferentes tipos de proveedores que hoy en día nos acompañan 90 en un espacio de 3.000 metros cuadrados de negociación. Perfecto. Y nos podrías contar, porque sabemos que está en un aniversario de 30 años y que esto, o al menos la rueda de negocios, son cada año. ¿Cuál es la diferencia este año? Una de las grandes diferencias que estamos haciendo en este hito en particular y como estamos, por así decirlo, empezando a cerrar el tercer trimestre, es que a diferencia de las otras ruedas de negocio, la feria tiene dos días de negociación. Por lo mismo, de hecho, estamos duplicando la cantidad de proveedores que nos acompañan hoy. Perfecto. A ver, vamos a seguir caminando, mostrando un poco más de qué se trata esta feria. Mira, de hecho, si bien nosotros hoy día estamos cumpliendo 30 años, te quiero presentar a uno de nuestros socios, Antonio Alonza, porque ellos son una ferretería que está en el norte, pero hoy en día también están cumpliendo 130 años de tradición ferretera. 130 años, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podrías contar cuál ha sido el rol de MTS en estos 130 años? O sea, 30 años, porque estamos de aniversario de 30 años acá. Sí, en realidad, para nosotros MTS ha sido muy importante. Nosotros partimos en la cadena desde el principio y nos ha ayudado a consolidar nuestra ferretería. Somos una empresa que le entrega trabajo a 250 personas. Tenemos cinco ferreterías. Pronto abrir una sexta ferretería. Estamos en Iquique, en Arica, en Vallenar, en Alto Hospicio. Y para nosotros MTS es súper importante, en realidad. Es la cadena que nos ha dado la fortaleza de seguir creciendo. Perfecto. ¿Y cómo ha sido esta evolución? Porque, partero, son cien años antes. ¿Cuál es el cambio que se ha visto con MTS? Bueno, con MTS, tal como te conté, nosotros cuando yo entré a MTS teníamos una ferretería y ahora son cinco y pronto abrir una sexta. Y, bueno, nosotros, nuestra empresa que tiene 130 años, es una empresa familiar. La partió mi bisabuelo en 1894. Luego mi nono, mis papás, que están vivos, gracias a Dios. Y yo soy cuarta generación. Y mis hijos que me acompañan acá, tengo acá a Lucas, que es quinta generación. Y importante, en realidad, yo creo que somos una ferretería súper anormal. Porque cumplir 130 años en la misma empresa, en la misma familia, no es algo fácil. Han sido años de mucho sacrificio. Y espero que nuestra ferretería cumpla, llegue a los 150 años, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos varias celebraciones que ya hemos hecho y teníamos una celebración muy grande en Iquique, ahora el día 14 de noviembre, en el cual van a participar con nosotros muchos gerentes y muchos gerentes de las empresas que son nuestros proveedores. Así que vamos a hacer una fiesta a lo grande. Muchas gracias, Antonio. Y felicitaciones por estos 130 años. Natalia, nosotros vamos a seguir caminando. Muchas gracias. Y te quería preguntar, hablando ahora con Antonio, ¿cuál es el valor agregado que le da MTS al cliente final? Este es un punto súper importante. Porque si bien nosotros, como red, nuestro cliente, por así decirlo, es el socio, siempre estamos escuchando al cliente final, que es el consumidor final que va a la ferretería. Y por lo mismo, MTS, dentro de su historia, ha desarrollado marcas propias en busca de generar estas mismas necesidades que tiene el cliente final en sus casas, en su domicilio. Y para esto te quiero presentar a Alejandra Núñez, que ella es gerenta de negocios de la red MTS, que te puede contar un poco más en detalle de las marcas propias que se han desarrollado en la red. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, también, gracias. ¿Nos podrías contar un poco acerca de esto que nos habla Natalia, del desarrollo de las marcas propias de MTS? Oye, nosotros partimos con una marca propia, que era Mixa. Mixa es una línea que está creada para la agrifería, baño y cocina, principalmente. Y con el tiempo fuimos avanzando en otras categorías. Entramos en el área de revestimiento, cerámicos y revestimientos de murales. Y ahí estamos trabajando con la marca IFLOR. Después tenemos una marca URO, que es para el concepto de ferretería. Desde lana de vidrio, qué sé yo, carretilla, escalera. En el fondo, todo un mix de productos que te sirve para el maestro, para el constructor, pero también para un sector jovista, que nosotros mismos es lo que hacemos en cada casa. Perfecto. Y estas son las marcas que estamos viendo acá, que se están viendo en pantalla en este momento. Sí, mira, hoy día acá tienes todo el sector de URO, tenemos toda la parte de revestimientos, la parte de baño y cocina. Y este es el nuevo lanzamiento de OCA en ventilación. No sé si ahí van a poder mostrar un poquito para este lado. que es el nuevo desarrollo para productos ya en el fondo que son a la corriente, que requieren de pronto una cierta garantía, productos todos certificados y bajo la norma SEC, que vienen ahora para poder entrar un poco a la ferretería, que llega a buscar productos por el calor y qué sé yo. Así que, en el fondo, lo que hacemos con la marca propia en MTS es generar mayor rentabilidad a los socios de la cadena y con eso poder optar a mejores condiciones de precio para los clientes finales. Hay un desarrollo que nosotros hacemos en Asia y hoy día también estamos viendo algunas cosas a nivel sudamericano. Estamos en constante visita mirando productos con los product managers para poder desarrollar mejores ideas y negocios para los socios. Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias. Nosotras vamos a seguir recorriendo, Nati. Y te quería preguntar cuál es el rol de los proveedores, porque ya hablamos de las marcas propias, hablamos de los socios, queremos hablar de los proveedores. ¿Cuál es el rol de estos proveedores en esta feria de negocios? Bueno, con primero decir, si los proveedores, creo que MTS no sería lo que ha sido hoy en día en los 30 años. El rol de los proveedores que tienes, en esta feria en particular, es la creación y la negociación y el vínculo relacional que tiene con cada uno de los socios que conforma la red. Pero, aparte de eso, dejando un poco la ciencia del día de hoy, que es la negociación, nosotros ayer, por ejemplo, tuvimos un evento donde celebramos los 30 años, en el cual premiamos a varios proveedores, pero dentro de esos, premiamos a uno en particular por el compromiso con MTS, un compromiso que ha estado a lo largo de muchos años vinculados y potenciando nuestro modelo de negocio, y a las mismas ferreterías de los socios. Y, mira, por lo mismo estamos acá, en el stand de Codelpa, con Agustín, que fue quien recibió, de hecho, el premio el día de ayer. Entonces, te presenta Agustín, Ignacia, y él te puede contar un poco más de detalle de lo que fue este premio. Hola, Agustín, felicitaciones, primero, en primera instancia, por este premio. ¿Nos podrías contar de qué se trató? Bueno, primero que todo, agradecer a la red MTS por habernos dado la instancia de participar ayer en la cena aniversario, los 30 años. Y se nos entregó un premio al compromiso ferretero, al proveedor, uno de los proveedores más comprometidos de la cadena, y que creo que simboliza súper bien el espíritu que nosotros queremos transmitirle a cada uno de los ferreteros. Trabajar con ellos muy de la mano, educarlos a mejorar el negocio ferretero, a ser más profesional. Y, bueno, la categoría nuestra, pintura, es una de las más importantes, y es súper relevante toda la información que nosotros le entreguemos, cómo subir las ventas en la categoría, y ese compromiso que ven de parte de todo nuestro ejecutivo, el equipo, aquí está, gerencial. Yo creo que fue premiado ayer y estamos súper contentos. Qué bueno, ¿por qué crees que es importante que los proveedores de esta red participen de esta feria de negocios? Yo creo que la importancia, primero que todo, hay un tema muy potente de relación. La relación y los lazos que se generan entre cada uno de los ferreteros y los proveedores. Una instancia también donde nosotros como proveedores podemos mostrar nuestros nuevos productos. Las innovaciones. Por ejemplo, hoy día nosotros mostramos productos solubles en agua, bajos en BOC, son pinturas amigables con el medio ambiente. Y todo eso queremos que luego los ferreteros lo proyecten en cada una de las ferreterías. que introduzcan estas innovaciones y que también profesionalicen su negocio. Perfecto. Yo creo que con esto ya está todo súper claro. Ya entendimos muy bien de qué se trata esta feria. Así que nosotros nos vamos a quedar acá viendo cómo prosigue esta feria. Pero los invito también siempre a estar bien atentos a las informaciones que damos en Meganoticias.cl y en nuestras plataformas porque vamos a seguir cubriendo esta feria y otras noticias ahí. Nos vemos.